buena 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 gente aquí estamos con otro vídeo más de que el canal de lucy henry sb así que ahorita vamos a bueno está una con memoria de don roberto aquí esposo de la niña juanita así que bueno ahorita acaban de salir de la iglesia así que ahorita acaban de salir va a ser un pequeño refrigerio en memoria de don roberto esposo de la niña juanita así que aquí estamos ahorita bueno ha colaborado mi esposa lucy calleja y con ayudarle a repartir la pizza así que bueno ahí esté con memoria don roberto el esposo de la niña juanita así que bueno mi gente aquí estamos con otro contenido más y ahí está la invitada a la gente que ha invitado a la niña juanita que están repartiendo ahí la pizza que ella ha comprado y gaseosa así que en un refrigerio ahí de parte de ella así que bueno ya ya salieron de la misa vaya ya pasó y comenzó a las a las 4 y este a terminar ahorita así que bueno mi gente aquí estamos haciendo este vídeo para para un recuerdo ahí de don roberto así que ya tiene bueno dos años de muerto así que bueno ahí anda la niña juanita y repartiendo a todas sus amistades así que bueno ahí vamos a ver qué que los dice ella y sus palabras respecto a eso así que bueno a mi gente que vamos a estar ahorita mostrándole aquí a todos ustedes mi gente bueno ahí está el señor allá de mire si usted puede observar está el señor el de la orquesta así que también fue inventado y está también ahí en este ahí anda bueno no sé si se escucha una canción por ahí mi gente porque ahorita está una canción tocando aquí al lado del parque barrio no sé si se escucha al lado del parque barrio no sé si lo que den un nuevo y aquí estamos ahí ahí estamos dejando el vídeo cuando terminemos los modos y creo que le puede dar una palabra aquí yo estoy celebrando el aniversario de mi esposo de un año de que partió para las boas celestiales pero este yo con mucho amor les doy un pedacito de pastel para que disfruten porque el día de mañana no está bueno mi gente está ahí la palabra de la niña juanita esta es la amistad de también que era de don roberto y también de don de la niña juanita así que bueno aquí de más evidentemente para todos ustedes que están al de lucia real serán para todos